¿Qué es la Fundación Siam? El logro para la colectividad, igualmente para lo que significa la Fundación Siam, Mariela Murillo, Fundación Siam, ya es costumbre para el oriente del país, también para gran parte de Venezuela, que ustedes ofrecen este material para las empresas y sobre todo en esta época tan especial. Pero antes de abordar el tema del calendario, ¿todos los proyectos se cristalizaron en el año 2015? Bueno, sí, ante todo buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, realmente para nosotros es un gran logro haber sacado el calendario 2016, porque bueno, es un proyecto que ya tiene siete años, tenemos siete años con la producción del calendario. Y a pesar de pues de poco lo difícil que quizás van, se van poniendo las cosas en nuestro día a día, yo pienso que prevalece sobre todo ese amor, la dedicación, la constancia, el cariño, el empeño que realmente pues le ponemos a todos los proyectos que nos ponemos en mente. Y pues sí, gracias a Dios, todo lo hemos logrado, todas las actividades planificadas, todos los servicios que ofrecemos en la fundación, el calendario que ya tiene siete años en producción, pues lo hemos cristalizado. Bueno, se trazaron algunas metas muy puntuales durante el año, ¿cuáles fueron para que la gente los conozca? Bueno, fíjate la meta, el calendario anual que se logra. La otra meta es los servicios que ofrece la fundación. La fundación SIAMI es una fundación privada, sin fines de lucro, que se encarga de atender niños y jóvenes con necesidades especiales. Y una de las metas es que cada vez podamos atender más niños. Lo han logrado. Y lo hemos logrado. Nosotros estamos manejando, tenemos dos sedes, una sede en Puerto la Cruz, una sede en Lechería, y estamos atendiendo aproximadamente en cada sede 200 niños. Y para nosotros es un gran reto y un compromiso. Estos 200 niños, tengo entendido que vienen de distintas partes de la agografía del estado de Enzoate, incluso del oriente venezolano. Sí, realmente la mayoría son de la zona norte del estado de Enzoate. O sea, estamos hablando de Puerto la Cruz, Lechería, Barcelona, Guanta. Sin embargo, nosotros tenemos familias que vienen de Anaco, del Tigre, de Cantaura, ¿ok? Porque, bueno, quizás donde viven no tienen una institución que le ofrezca un servicio o el servicio que nosotros ofrecemos en la fundación. Nosotros atendemos niños y jóvenes con necesidades especiales, en este caso con síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual. Pero también atendemos niños que están en su escuela regular, que por alguna situación particular necesitan recibir alguna terapia especializada, como psicología, psicopedagogía, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, para funcionar adecuadamente en el aula de clase. El caso del primer empleo, sobre todo para algunos niños que han estado recibiendo conocimiento, ayuda, desde la Fundación Ciami, ¿sigue ese programa? Sí, tenemos el programa de integración laboral que se llama Incorpora, desde el año 2009. Y gracias a Dios lo hemos mantenido. No son muchos los jóvenes porque realmente no nos dedicamos solo a, diríamos, a ese programa. Ese programa más que todo surgió porque teníamos niños que, bueno, fueron creciendo en nuestra institución. Y dijimos, oye, mira, ya han llegado como a esa etapa final de la parte académica. Ya tienen la mayoría de edad, tienen una preparación como para ser integrados en el área laboral. Y se encuentra actualmente trabajando en empresas de la zona. Son jóvenes con síndrome de edad, jóvenes con discapacidad intelectual, que afortunadamente, pues, las empresas han estado más ganadas, se van sumando a integrar estos jóvenes al campo laboral. Y, bueno, nosotros contentos de lograrlo en las familias felices, y sobre todo pensando en este chico, que realmente se sienta útil, se sienta productivo. Las condiciones del país, su situación bien compleja en el área económica, ha generado obstáculos en la educación. Y, sin duda, ustedes no han escapado a ello. Han tenido que vencer muchos de esos obstáculos para poder ofrecer un servicio de calidad y que vaya, pues, con lo que ustedes quieren, la formación, el crecimiento de ese ser humano. Sí, de verdad que, bueno, para nadie es un secreto que diríamos que la situación se hace difícil para todos. Sin embargo, nosotros, pues, trabajamos arduamente para seguir atendiendo esta cantidad de niños y de jóvenes. Y uno de los programas a los cuales nos hemos, nos hemos como afincado mucho este año también, es el programa de Apadrina a un Niño Especial, que es un programa que surge precisamente para que las empresas o las personas que tengan, pues, la posibilidad económica de apadrinar a algún niño de familias de recursos limitados, puedan hacer un aporte monetario a la Fundación, que este aporte es deducible completamente del impuesto sobre la renta, y este niño se beneficie, bien sea de la educación a nivel de las aulas especiales, o bien sea de las terapias que nosotros ofrecemos. Entonces, de verdad que este año le dimos como mucho, y le vamos a continuar dando como mucha difusión a ese plan de beca, porque de verdad que, bueno, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos, y sobre todo a mantener la atención a estos jóvenes de familias de recursos limitados, que, bueno, que para los papás es bien complejo mantener el costo, y para nosotros también, porque indudablemente tenemos un personal calificado, especializado, que, bueno, que trabaja día a día para atender a esta población que cada vez es mayor. En el 2016 se han planteado retos de crecimiento, las proyecciones mirando todo lo que han hecho en el 2015, ¿conlleva también al crecimiento de la Fundación? Sí, bueno, nosotros este año nos consolidamos como una marca, como una franquicia, que ya también teníamos dos años en todo este proceso, que es bastante delicado y meticuloso. Entonces, pues la idea de la Fundación Ciami es tener otras sedes, otros capítulos, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestras fronteras, porque pues ya hay especialistas que desafortunadamente para nosotros se van a ir de acá, y pues se están planteando la posibilidad de poder crear las sedes fuera del país, y pues esa es una de las metas también que tenemos, que podamos, poco a poco, porque diríamos que cada paso que damos, lo queremos dar de una forma firme, o sea, como han sido estos 20 años, o un poquito más de 20 años que tiene la Fundación, porque nosotros nos creamos en el año 1994, y la idea es hacer las cosas como bien analizadas, para que nos salgan bien y sean exitosas. El tema, digamos, ya es un emblema para Anzuategui, el calendario que ustedes presentan, y siempre lo dan a conocer, pues en esta época tan especial, de solidaridad, de hermandad, del compartir, de la esperanza, de la fe, este año pues trae consigo también una cooperación de un trabajo en equipo. Sí, cómo no. El calendario Ciami, como lo dije anteriormente, tiene siete años, ya tenemos siete años produciendo el calendario, me acompañó un equipo de producción donde se encuentra Daniela Zalaberría, Luis Guaracha, Alfredo Ramírez, Cristian Levay, Belkis Vélez, y bueno, nosotros trabajamos y coordinamos todo lo que es la invitación de los talentos, la toma de fotografías, todo lo que es la logística, la búsqueda de patrocinantes, afortunadamente pues todos trabajan voluntariamente para el calendario, tanto los talentos, que son los artistas nacionales y regionales que aparecen retratados en este calendario de 2016, tienen a Claudio Nazoa, Andrina Yepe, Cheyna Chan, Loscadi, Laran de las Casas, Rita Gamarra, Orlando Huayta, María Eugenia Comas, realmente Ana María Simón en la portada, realmente es un calendario bien, bien bonito, y pues nos acompañan los talentos voluntariamente, los fotógrafos que también hacen un trabajo voluntario, que se encarga de recoger las bonitas imágenes que ustedes ven en el calendario, y este año tenemos 57 empresas patrocinadoras, que realizaron su aporte para materializar el proyecto, realmente pues un trabajo en equipo, ya el calendario está a la venta, incluso pues como lo acabas de decir, nosotros lo hemos ofrecido como regalos corporativos, y las empresas pues están comprándolo y regalándolo a sus clientes, y un regalo bellísimo, porque es útil, y además estás colaborando, o sea, estás un poco tocando la parte social también, que es a lo que nosotros queremos ir, ¿no? Que cada vez sean más personas las que conozcan nuestro producto, el calendario, lo utilicen, y mantenernos con ese proyecto tan bonito, que año a año nos lleva todo el año, porque realmente es la producción, o la preproducción, la producción, luego pues lo que es la venta como tal, lo que es la ubicación, la distribución, pero bueno, que afortunadamente... Donde el empresario puede, por ejemplo, llamar a la fundación, o a través de redes sociales, página web, de este trabajo pues que tenemos en nuestras manos, por ejemplo, el mes de enero, tal como lo explica Mariela, está allí Claudio Nazoa, un conocido humorista en nuestro país, con Stephanie y Anthony, en esta fotografía de Alexander Guevara, es lo que trae para el mes de enero, y así sucesivamente, un material pues bien importante, este calendario 2016, ¿cuáles son los que se pueden comunicar para poder adquirirlo? Sí, como no, las personas que estén interesadas en la compra y la colaboración del calendario Siami 2016, se pueden comunicar a través de nosotros, por el correo electrónico, que es fundacionciami.gmail.com y a través de las redes sociales también, a través del Instagram, que es Fundación Siami, del Facebook, que es Fundación Siami, el Twitter es Fundación Siami, también, bueno, constantemente estamos colocando información de nuestra labor, y también todo lo que son los puntos de venta, y de que otras formas pueden colaborar, y pues la idea es que todas las personas pues lo tengan en sus manos, porque es bellísimo. Ya finalizando esta entrevista, estoy observando acá también en este trabajo, todas las actividades, los eventos en donde ustedes participaron, actividades deportivas, estuvieron también con el grupo Scout, alguna convivencia con la doctora Fernández, a Mónica Fernández, la experiencia fotográfica de estos jóvenes con los fotógrafos, que es algo realmente importante para ellos, ver su crecimiento, bueno, y el rostro, lo dice prácticamente todo, de alegría, de satisfacción, de haber cumplido pues un trabajo más. Así es, sí, estamos bien contentos, realmente pues mes a mes se aprecian esas imágenes bellísimas, las actividades que hace la Fundación con estos chicos diariamente, que lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima dedicación, con mucho compromiso, y que pues eso, nuestras metas son continuar, continuar con esta labor, que bueno, ya tiene 20 años, y que para nosotros es nuestras vidas, porque es lo que nos llena, y lo que hacemos con tanta satisfacción. Mariela Murillo, quien es la máxima autoridad, la directora de la Fundación Ciami, con nosotros, un gran logro, mil esperanzas, el calendario 2016, a través de Teleret.tv.